Esta es la calle pelado, cada cual por su lado Latino con su tumbao, en la rebusca soñao Somos lo que están parado, los que mantienen sonado Los que andan por su lado, aquí no les contiene Suéltalo y siente el contenido de la música real Lo que está preparado y exportado pa' estallar Dime lo que sucede, como puede, aquí viene Es la potencia sin mente First, tell me what you want, son This is the Latin flavor, taking over the place Sending toxic through your ears, making them be innocent Check it out now, we'll be the illest New kingdom's family, be a friend, this is the crime scene Olvide que detiene the journey where your life pasa There's no time to get sentation, elevate your sound So, one, two, you feelin' that yo Straight, all is going through your head from different sides It's the street, comes up, yeah, you know what's the time Green life is done, I'm a ticket to the man When your time is up, when your time is up Esta es la calle pelado, cada cual por su lado Latino con su tumbao, en la rebusca soñao Somos lo que está parado, los que mantienen sonao Los que andan por su lado, aquí no les convene Se quedaron estancao, me han sonao Después de tanta mierda que han hablado Están callao, parece que la lengua tose como guana Y se han tragao, pillé pelao Yo sigo en la mía, vi el faraoso, ten cuidado Con esos fulanitos que estiran la piedra y esconden la mano Suenan todos a disco rayado, dicen que han matao Que han robao, que kilos han vendido, que están pegao Que tienen todos un combo activao Que cuento más trillao, el que es real, lo predica pa' na'i comer callao Yeah, I'm a keep real, hobby en la música enfocao Es que me adoro miro, nunca paro, vuelvo insuginado Nueva especie, con los propios bien parchao Tirando una melodía para la gente del barrio A este flaco, bolso tumbao, es el que me caracteriza A todo esto fake, en sí lo he dejado De la humedad en risa Esta es la calle pelao, cada cual por su lado Latino con su tumbao, en la rebusca soñao Somos lo que está parado, los que mantienen sonao Los que andan por su lado, aquí no les conviene Check it out homi Aquí no les conviene Otra vez la matamos y Aquí no les conviene ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!